Hay tres aspectos que me parece que son importantes de puntualizar en esta gira. Primero, que Jujuy tuvo presencia en el evento más importante que hay en el mundo de energías renovables. Segundo, que hemos firmado un MOU, una carta de entendimiento con uno de los fondos más importantes de Emiratos Árabes, como es Mazdar, que viene desarrollando todo un concepto, no sólo en materia de sostenibilidad, desde el punto de vista energético, sino fundamentalmente desde la preservación del hábitat, haciendo conjugar energía, cuidado de medio ambiente y por sobre todas las cosas, formación de recursos humanos de alto nivel. Entonces, el tercer punto es, ese acuerdo contempla la posibilidad de una cooperación técnico-científica que nos da la posibilidad de insertarnos en ese primer mundo de las energías renovables. Yo creo que se abre una oportunidad, yo digo, excepcional para nuestros jóvenes que puedan formarse en estos aspectos que son, tal vez hoy no tan entendidos por el mundo, pero que forman parte del mundo del futuro. Por ejemplo, el desarrollo del litio, esto que se hablaba hoy del gran desafío, por ejemplo, que se planteaba en las distintas conferencias que se han dado en Abu Dhabi, tiene que ver cómo generamos mecanismos de almacenamiento de la energía que se generan por medios no convencionales, como el sol o la energía eólica, y cómo hacemos para guardar esa energía mientras se genera, para poder utilizarla cuando no hay posibilidad de generar. Y este es uno de los desafíos más importantes que hay. Y ustedes saben que Jujuy está embarcado en un proyecto para el desarrollo de baterías de litio que tiene que ver básicamente con ese desarrollo de capacidad y almacenaje de esas energías generadas para poder utilizarla en los momentos de no generación. Piensen ustedes que Jujuy tiene el mayor nivel, uno de los mayores niveles de irradiación solar del mundo, solo lo supera en nivel de irradiación el desierto del Sahara. En segundo lugar está la puna jujeña. Esto nos da una potencialidad porque, digamos, que realmente tiene que ver con estos proyectos de los que estamos hablando. Y por eso el mundo ha empezado a fijarse en Jujuy como un lugar donde se da esta posibilidad del desarrollo cierto de la aplicación de las nuevas tecnologías de energía fotovoltaica para la generación de energías limpias. Y esto, bueno, viene de la mano con el Instituto de Energía Renovable, que tenemos ya la ley y tenemos el compromiso de ponerlo a funcionar, el Instituto del Litio, que es uno de los institutos que está llamado a ser uno de los institutos de investigación y desarrollo más importantes del mundo. y que a los fondos de financiamiento les ha interesado mucho todo este desarrollo tecnológico. Así que yo creo que en esto hay, digamos, una potencialidad que por ahí no la terminamos de mirar, pero creo que Jujuy puede pasar a ser un protagonista fundamental en el futuro inmediato en todo este tema de las energías limpias en el mundo. Jujuy, que es un protagonista fundamental en el mundo.